Ey, Austin la mara bella, Algeni, Flow Factory y La Fama Record, Caprich Cuando te sientas sola baby me llama, no hay más nada que hablar Que te estaré esperando el sonito en mi cama, vamos a hacerlo a lo natural Motívate y mírame a la cara, sea sincera, no mienta, quisiera ser mi mujer Y amanecer conmigo esta noche tocándome Motívate y mírame a la cara, sea sincera, no mienta, quisiera ser mi mujer Y amanecer conmigo esta noche tocándome Tú eres mi dama y de camino pa' mi cama te voy a tocar la fama Acaríciame sin medidas, tú quieres ser mi mujer Y déjese llevar por mí si quieres sentir esta noche de nosotros Si no tienes fin, y es que tú me activas, tu asesina Cuando paseas por mi lado me motina Y déjese otra vez, siempre que me llame te voy a resolver, yo sé Soy el que te hace volver, te suben una nota llena de placer mujer Motívate y mírame a la cara, sea sincera, no mienta, quisiera ser mi mujer Y amanecer conmigo esta noche tocándome Motívate y mírame a la cara, sea sincera, no mienta, quisiera ser mi mujer Y amanecer conmigo esta noche tocándome Motívate y mírame a la cara, sea sincera, no mienta, no mienta, no mienta, no mienta, no mienta La sola me llama porque no vio fe Y no lo piense otra vez, siempre que me llame te voy a resolver, yo sé Soy el que te hace volver, te suben una nota llena de placer mujer Luego te llevaré a la ecstasis, pero hacia mi mundo un nuevo amanecer Todo será fácil baby, déjate llevar, ven y déjate querer Ok, cuando te sientas sola baby me llama No hay más nada que hablar Que te está respirando el sonido en mi cama Vamos a hacerlo a lo natural Motívate y mírame a la cara, sea sincera, no mienta, quisiera ser mi mujer Y amanecer conmigo esta noche tocándome Motívate y mírame a la cara, sea sincera, no mienta, quisiera ser mi mujer Y amanecer conmigo esta noche tocándome ¡Suscríbete y activa la cara! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.